Hola, ¿qué tal mi gente? Un abrazo de cubano a cubano, por supuesto. En la distancia, un fin de semana más. Gracias a Dios, estamos junto a ustedes a través de Radio Martí para cambiar de tema. Es bueno siempre cambiar de tema, aunque hablemos de lo mismo, pero si cambiamos de tema, pues eso es interesante, le da un toque diferente a la conversación. Si no, vamos a preguntarle a Maricel Hernández, que es mi colega y está en su casita. Mari. Hola, mi querido, ¿cómo estás? Bien, mi casita, mi casita, pero mandándote un beso bien grande y, por supuesto, estando juntos a la distancia, pero juntos así en línea telefónica para volver a llevar, como dijiste, un cambiando de tema llenito de información. Así es, así es, mi amiga. Y bueno, decirle a los que están en Cuba que estamos muy contentos, estamos muy contentos porque hemos recibido sus correos, de verdad, gracias, sus mensajes, y nos agrada mucho. Y como decimos Maricel y yo siempre, nos gustaría cantidad que nos hicieran propuestas, sobre todo de temas que quisieran que tratemos aquí en el programa y bueno, a ver si encontramos un especialista y lo invitamos y dialogamos un poquito. Saben que siempre nos gusta cambiar de tema de lunes a viernes, pero si es sábado y domingo, pues mucho mejor, ¿no te parece? Pero por supuesto, el fin de semana siempre a veces decimos hay que hacer, a dónde, o sea, qué ver, qué escuchar. Me estoy aburriendo, pues nada de eso. Escúchenos a nosotros porque para eso estamos, para regalarle este pedacito de tiempo. Así es, pedacito de tiempo y mucho tiempo que hemos tenido muchas personas a propósito de este coronavirus, de estar en casa y dedicarlo a, no sé, a ofrecer un granito, a poner un granito de arena en cuanto al arte. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí, a mí sí. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con el arte y sobre todo hablar con personas que saben mucho. Como decía siempre mi abuelo, tú, cuando tienes una persona que sabe mucho, cállate y aprende. Así es, eso me encanta y es por eso que hemos invitado a otro que es miembro de nuestra familia, porque ya lo hemos tenido aquí. Se trata de el pintor cubano Humberto Castro. Humberto, ¿qué tal? Buenos días, Marisela y Juan Andrés, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, muy bien, gracias. Muy bien, encantada de que estés aquí con nosotros una vez más y como ya viste, que te así, que te medio anuncié, hoy vamos a quedarnos más que todo callado para aprender de ti. Él es graduado de San Alejandro y luego del Instituto Superior de Arte. Esto en 1980 formó parte del taller experimental de gráfica en La Habana y entre el 82 y el 85 fue miembro del equipo de creación colectiva Hexágono. Así que Humberto, la presentación está hecha, esta es la sala de tu casa. Ponte cómodo y vamos a conversar, por supuesto, en el primer programa, María, hablábamos de precisamente lo que el arte aprendió sobre las pandemias, ¿no? Correcto, estuvimos hablando sobre cuando ocurre una pandemia, cuando hay una crisis como esta que estamos viviendo. Durante ese tiempo de confinamiento, ese tiempo de cuarentena, ese tiempo en que estamos trancados en casa, que para muchas personas es como una prisión, es desesperante. Sin embargo, hay grandes genios que durante ese tiempo han desarrollado su música y han sacado obras maravillosas. Para mí es un placer de estar con ustedes nuevamente, la verdad. Mira, yo estuve, he estado pensando y tengo algunas cosas curiosas que podíamos también añadir a la conversación anterior y podíamos remitirnos esta vez un poco más a la parte nuestra, ¿no? A la parte de América. Y podíamos comenzar hablando de América en la época de la conquista, en la época en que los europeos vinieron a la América y hubo el primer contacto entre Europa y las civilizaciones indígenas de América, Latinoamérica y Norteamérica. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, los europeos tenían sus enfermedades y los indígenas tenían las suyas y ninguno, ni uno, ni otro tenía los anticuerpos para cada uno. Entonces, cuando los colonizadores vinieron, vinieron con todas las gripes, las erupciones cutáneas, enfermedades incluso que tienen que ver con sexo y todas esas cosas. Y los indígenas no estaban preparados a nivel de anticuerpos para estas enfermedades. Y la muerte fue enorme. Fueron millones de indígenas que murieron. No murieron solamente por los trabajos forzados y por las matanzas y las luchas que hubieron durante el periodo colonial, pero muchos de ellos también, millones de ellos murieron por estas enfermedades con las cuales no podían, sus cuerpos no tuvieron fuerza para atacarlas. Y la mayor cantidad fue en México. En México hubo una gran erupción de todas estas enfermedades. Si seguimos ahondando un poco más sobre las cosas que han pasado en Latinoamérica, podríamos hablar, por ejemplo, de la fibra amarilla, de la cual incluso tenemos un médico que realmente logró descubrir cómo atacarla. Fue un médico cubano, Carlos Otra Filme, que para nosotros es un orgullo, ¿no? Y bueno, la fiebre amarilla todos sabemos que surge en el África, en el Áfrico Oriental o Central, y de allí se propagó para la África Occidental. Y en los siglos dieciséis y diecisiete saltó a América debido al tráfico de esclavos. Como esta enfermedad era endémica de los africanos, los africanos no padecían nada complicado con respecto a la fibra amarilla. Solamente le provocaba síntomas similares a la gripe. Pero en el Caribe esta enfermedad tuvo consecuencias incluso drásticas, incluso hasta geopolíticas, consecuencias geopolíticas importantes, ya que diezmó muchos ejércitos enviados por los españoles, los franceses y los y los portugueses que tomaban esta 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 infección y no y no podían curarse. Se dice que gran parte del triunfo de la revolución haitiana en 1802 se debió exactamente a que la mitad de las tropas francesas murieron a causa de la enfermedad. También se produjo epidemia en otras regiones de Norteamérica. Por ejemplo, hubo una una epidemia en Filadelfia con respecto a la fibra amarilla en mil novecientos mil setecientos noventa y tres y en Europa y también en Barcelona en mil ochocientos en mil ochocientos veintiuno, si no recuerdo. Bueno, no sé si mencionaba que la primera epidemia confirmada de fiebre amarilla en América fue en cuarenta y siete. No sé si lo dijo en Barbados específicamente. Exactamente. Pero bueno, hubo algunas algunas otras con menor amplitud durante durante la época, por ejemplo, de los franceses en Haití. El mosquito Aedes a aegypti. Pero fue un misterio por mucho tiempo. Fue un misterio por mucho tiempo. Fue un misterio exactamente. Existía. La gente se moría, pero no sabían de qué se moría. Sabían por qué. Entonces, esto esto fue durante muchos siglos. Fue un misterio hasta que Carlos Otan Fiendas y descubrió que fue el mosquito Aedes aegypti. Y bueno, ahí se logró la vacuna. Sí. Entonces, hay una hay un hay un una obra de arte que que explica uno de estos momentos con respecto a la fiebre amarilla que es eh realizado por Dian Cornell. Es un eh Dian Cornell eh eh vivió entre mil ochocientos noventa y dos en mil novecientos sesenta. Fue un pintor americano y que se dedicó mucho más a la ilustración y al en el muralismo. Él eh ilustraba las revistas más importantes de la época y con sus cuadros que eran más bien ilustrativos, ¿No? Entonces pintó en en el mil novecientos un cuadro emblemático de sobre la fiebre amarilla que se llamó los conquistadores de la fiebre amarilla. Este cuadro se encuentra en los en los laboratorios de Wade en en Filadelfia que son laboratorios de de medicina. Y la pintura eh ¿Qué pasó? O sea eh el ejército americano incluso en en esta época estaba eh estaba en en Panamá y y trataban de de empezar los trabajos del 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 canal. Y lo el ejército y los y los obreros se morían por la fiebre amarilla. Entonces el propio ejército americano eh hizo una comisión y y y dio dinero, dio un presupuesto para las investigaciones. Y gracias al descubrimiento de 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 Finlay ellos entonces empiezan también a tratar de ayudar con esto. Y un 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 voluntario, un doctor eh eh americano que no recuerdo el nombre, que se dio como voluntario para inyectarse el 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 virus. Incluso murió. Gracias a esto fue que se se confirmó completamente que era el mosquito el que el que el que provocaba la fiebre. Eso es lo que se representa específicamente en ese cuadro. Exactamente. Entonces en el cuadro en el cuadro se representa, o sea, cuando vemos el cuadro vemos a un a una a una persona que está en una en una cama rodeado de militares, de los generales que estaban en este proyecto y hay uno un médico militar que le está inyectando el el virus a este señor. Esa es la pieza. Así es, así es. Y muchos soldados y otras personas, personalidades, me imagino de la época, mirando, observando lo que está sucediendo. Exactamente. Y esta y esta gloria, por supuesto, la tienen los cubanos gracias a Finlay. Pero qué rico, no? No sé si coinciden tanto Maricel y usted conmigo que que uno conozca la historia detrás de un cuadro, de un retrato, de lo que sea, porque muchas veces lo vemos y decimos, bueno, especulamos, decimos esto quizás quiere decir esto, pero cuando ya tú conoces, tú vas con con ese, no sé, sabor dulce en la boca y decir mira, esto es así. Sucedió porque es así, así, así. Y qué bien que los artistas, gracias a los artistas, tenemos estas imágenes, no? Porque en esa época también la. Ya en esa época, cuando en fin la fotografía existía, pero no a un nivel tan desarrollado, no? Y todavía la pintura era una de las de los medios de recoger los momentos importantes de la historia y de la vida de una forma monumental. Es de arte y las pandemias. También está la la famosa novela de de Albert Camus, la la peste. Fue publicada en mil novecientos cuarenta y siete y también está basada en 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 una hecho real. Y él ganó hasta un premio, un premio Nobel por por esta por esta obra. Y en realidad en la obra, pues representa y habla exactamente todo lo que ocurrió en la pandemia. O sea, él se basa en la pandemia de la cólera que ocurrió en mil ochocientos noventa y nueve. Sí, es un libro, es un libro que yo leí hace mucho tiempo cuando era casi tiene yo, yo creo. Y es uno de los libros fundamentales de del existencialismo, de la de la corriente existencialista. Así es. Que que Albert Camus, incluso de alguna forma teórica, él estaba en contra del existencialismo, pero sin embargo fue el que mejor lo representó. Una cosa coherente, pero sí, sí, es una es una super obra, la verdad. Me impresionó mucho cuando la leí. Como dijimos cuando empezó nuestro show, estamos hablando del arte durante durante pandemias y demás. Es una de las obras que se creó en base a eso y sin embargo, pues ha sido más que renombrada y una de los de las obras literarias más grandes que existen. Exacto, exacto. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Si seguimos, por ejemplo, con con nombrar algunos otros ejemplos de del arte latinoamericano que ha reflejado eso, esto, esta pandemia, hay un pintor uruguayo que se llama Juan Manuel Blenz, que vivió entre mil ochocientos treinta y mil novecientos uno. Este pintor uruguayo que vivió también un tiempo en en Buenos Aires, se llamaba, le decían el pintor de la patria con respecto a Uruguay, porque él precisamente sus cuadros hacían alusión fundamentalmente a los a los a los problemas históricos, los problemas políticos. Entonces plasmó muchas de estas cosas, ¿no? Una de esas, una de esas fue de la fiebre amarilla también, tiene un un cuadro relacionado con la fiebre amarilla. Exactamente. Entonces realizó un cuadro sobre la fiebre amarilla que que está hoy en día en el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo. Y bueno, representa también una persona que está con la pandemia y y los médicos que están alrededor de ella. Es un pintor naturalista, un pintor realista, ¿no? De de la época. También otro otro artista que es importantísimo, Theodore Jericho, en mil ochocientos diecinueve realizó la obra La Epidemia de la Fiebre Amarilla en Cadiz. Y esta esta pieza se encuentra en Museo de Virginia, Museo Nacional Fine Art de Virginia. Me encantaría hacer una pregunta, una pausa ahí en el medio, por algo que se me está ocurriendo de lo que está hablando. ¿Es coincidencia o es idea mía? Por eso le digo es simplemente una pregunta mía, más que todo personal, valga la redundancia. Pero bueno, se lo estoy haciendo un experto como usted. Las grandes obras, cuando uno va a museos y uno ve y empieza a comparar, y ahora que lo estoy escuchando y estoy aprendiendo tanto, las grandes obras como estas que me que me está describiendo y y otras que hemos visto en museos, más que todo reflejan dolor, momentos de crisis, de enfermedades, de pandemia. ¿Es coincidencia? ¿Es idea mía? ¿O es que en ese momento se destaca más la musa, se desalborota más la musa? Sí y no. O sea, hay de todo, hay de todo en los museos. Como te digo, el artista refleja tanto lo bueno como lo malo. Y de hecho están reflejadas y están reflejadas las guerras, porque todas estas cosas son muy emocionales en la realidad. Una pandemia, una guerra, cuando Picasso pintó el Garnica sobre la guerra española. Todas estas cosas que son cosas malas de la historia, ¿no? O cosas que fueron lamentables de la historia, sin embargo, son emocionantes, son emocionantes a nivel a nivel dramático. Y y el artista, por lo general, eh es sensible a eso, a ese tipo de de historia, ¿no? Pero también eh también el artista es sensible a a hay muchísimos, muchísimos otros cuadros que tratan de de la de carnavales, que tratan de la vida, que tratan del amor, la Venus, ahora de Botticelli, muchos de religión. Lo que sí es cierto. Sí, perdón, perdón. No, no, que iba a decir lo que lo que sí es cierto es que en este instante nosotros podemos admirar esas grandes obras que vienen de cuando baja la musa de un artista, sobre todo en en grandes pandemias, en epidemias, en cosas que uno, bueno, no espera y atraviesa el ser humano. Pero lo que sí es cierto es que en el futuro quizás nuestros hijos, nuestros nietos puedan apreciar lo que está surgiendo ahora con grandes artistas también, me imagino. Claro, lo que sí hay una cosa que es real, hay una cosa que es real. El artista reflejaba mucho más todas estas eh todas estas problemáticas en en las épocas anteriores. La realidad es que el artista contemporáneo se ha convertido un poco más eh personal en su producción. No quiere decir que no hayan artistas que van a hablar sobre la pandemia, que van a hablar a hablar sobre temas históricos. Sí, van a existir. Pero el artista contemporáneo eh trabaja de una forma más cósmica, ¿entiendes? Un poco más desligada ya a la anécdota, desligada ya a la a recontar la historia. El el proceso y el análisis se convierten en un producto eh diferente, un poquito más abstracto, aunque se hable de eso, pero se habla subterráneamente, ¿comprende? Ya el el pintor eh contemporáneo es un poco más libre de todas estas temáticas que se expresan a un a a nivel realista, ¿comprende? Sí. Ha cambiado eh con los años, déjame ver cómo le hago la pregunta, porque bueno, estoy hablando con un súper artista, entonces quiero quiero hacerle la pregunta a ver si si llego bien a donde yo quiero. Ha cambiado la la entrega, la forma de expresar los sentimientos del artista de antes al artista de ahora? No, no creo que hayan cambiado los sentimientos, simplemente la tecnología, la la modernidad, el hecho de que ya el artista no es un narrador, porque no porque ya hay otros medios más eficaces para esto que narran todo, que son los periódicos, la la prensa, o sea, la prensa genera toda la media, la televisión, o sea, que ya el artista antiguamente no existía esto y el artista estaba prácticamente era el único que podía dejar esto a la historia, ¿no? Eh ya hoy en día no, ya ya hay libros, historiadores, hay de todo, entonces ya el artista sería un segundo plano en cuanto a un radiógrafo social, el artista se ha convertido hoy en él se ha se ha ido a su lugar, el el artista contemporáneo se ha ido a su lugar, se ha dicho bueno, ya yo no soy. Claro. Ya yo no necesito ser un narrador, ahora voy a a trabajar por mí mismo lo que yo quiero y y voy a procesar todas esas informaciones, pero de una forma un poco más eh abstracta, un poco más sincrética, entiendo. No, y me ha contestado una pregunta que yo he tenido por muchos años y ahora mismo escuchándolo, usted mismo me lo ha explicado facilito, yo eh siempre he preferido ver, observar una obra de arte de estas de las de estas grandes obras de arte que siempre si te ponen una reseña de lo que pasó abajo del cuadro, pero entre la reseña que le ponen y analizar el cuadro, automáticamente me daba cuenta de y estudiaba mucho más y lo prefería mucho más que leerlo y me está diciendo usted ahora que el artista en la época de antes estaba comprometido a narrar más que todo, o sea, me respondió lo que yo antes decía, bueno, porque me gusta más leer, ver una obra de arte y aprendo más viéndola que leyenda de realidad lo lo que pasó. Claro, exactamente, 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 exactamente. Es increíble. Sí, eso es lo que pasa, que el artista se ha independizado de ese rol. Ahora, en el caso de usted, yo me voy a atrever a hacer una pregunta a Humberto Castro, que está viviendo el coronavirus, que está viviendo esta cuarentena, que está viviendo estos momentos que el día de mañana igual nosotros vamos a hacer historia, nos vamos a sentar y nos vamos a, le vamos a decir a nuestros nietos, mis nietos, bueno, mira, nosotros vivimos, el famoso COVID-19, ¿le da alguna inspiración hacer una obra esto que estamos viviendo nosotros? O conoce de algún artista, amigo suyo que en estos momentos está inspirado en plasmar esto en un lienzo? Sí, yo creo que sí, yo creo que como hablamos en el programa anterior, de ciertas formas sí, a mí me va a interesar muchísimo este tema y lo voy a abordar a mi forma, ¿no? o lo voy a, a lo mejor, incluir dentro de series de obras que yo voy a realizar. Y habrán otros artistas que lo van a hacer, con toda seguridad, exactamente. Yo creo que sí, que es una pandemia que ha sido internacional y que nos ha afectado de una forma realmente drástica. Y yo creo que sí, de alguna forma eso se va a plasmar en mi obra y en la de otros artistas. Bueno, pues nosotros que estamos aquí en Cambiando de Tema, hablando ya por segunda ocasión del arte y cómo el arte ha aprendido de otras pandemias, pues nosotros queremos y estamos autoinvitándonos a ver, a disfrutar de esa obra cuando usted la termine. Porque nosotros, yo por lo menos quiero decir, bueno, yo conversé con él, yo aprendí a través de él y este cuadro, pues es de una etapa en la que yo también fui víctima. Sí, no, eso sería, por supuesto, por supuesto. Yo voy a, ya como ya hablamos, yo estoy involucrado ahora en una serie que estoy terminando para una exposición que tendría que haberse hecho en mayo. Pero quizás puede ser que podamos hacer la inauguración para fines de año, quizás en noviembre. Y por supuesto, estarás invitada y todo el mundo estará invitado, todos los que nos oyen. Dios mediante. Humberto, desgraciadamente tenemos un enemigo y el enemigo es el tiempo. Es peor que la pandemia. Es peor que la pandemia, porque me encanta. A veces te interrumpo un poquito porque es que se me van creando preguntas y preguntas y preguntas, porque escucharte de verdad uno aprende muchísimo. Pero me encanta todo lo que nos has dicho en este programa y en el anterior. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias por toda esa información que nos da a nosotros y a todos los radioescuchas, a nuestra gente de la isla. Porque de verdad, en estos tiempos que estamos viviendo, escuchar a alguien como tú que nos enseña, que nos transporta, vale mucho. Muchas gracias a ustedes también, Maricela y Andrés. Y para mí es un placer estar con ustedes en el programa y también de cierta forma me ayudan también a que mi arte también sea público, ¿no? Mucho más. Así que tengo que dar las gracias también por eso. Y le doy, voy a aprovechar para darle un saludo a mi pueblo que tiene esa gran pandemia de hace 60 años y que la sufre todavía y que le mando todo mi calor y todo mi amor a los cubanos. Puedes dar todo el mensaje que quiera porque en estos momentos los micrófonos son tuyos. Bueno, está dicho lo que siento. Pues mira, de verdad, Humberto Castro, para todas las personas que están en sintonía con nosotros en estos momentos, he graduado de San Alejandro. Lo dijimos cuando empezamos y también del Instituto Superior de Arte. Estuvimos hablando durante todo este programa sobre cómo el arte aprende de las pandemias, cómo hay grandes obras, grandes artistas que durante diferentes pandemias han sacado obras maravillosas que nosotros hoy en día, en la actualidad, podemos disfrutar y podemos aprender. En estos momentos en que estamos viviendo el coronavirus, como ya también conversé con Humberto, pues yo me imagino que ya hay muchos artistas que están también emocionados, que están concentrados, que su música se haya puesto, está activa para poder trabajar y poder tener un cuadro el día de mañana y nosotros poderlo disfrutar. Mi querido Joan Andrés, yo sé que está ahí, que le voy a dejar ya el micrófono para que se despida. Gracias, Humberto, y de mi parte, desde aquí, desde la línea telefónica, les doy un beso a todos los cubanos y a ti también, Joan Andrés. Gracias, gracias. Bueno, recibe el beso y nuestro abrazo, el abrazo de Víctor, de Alejandro y en mi nombre, Joan Andrés, para Humberto. Gracias, gracias por estar una vez más con nosotros. Sabemos que podemos contar cuántas veces necesitemos con tu presencia aquí en Cambiando de Tema, ¿verdad? Por supuesto, gracias a ustedes. Bueno, a ustedes un abrazo de cubano a cubano. Feliz fin de semana.